Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. No es fácil ser profeta como Jeremías. Además, sus adversarios esperaban que el profeta ropiece para vengarse de él. No es fácil, hermanos, tampoco ser discípulo de Cristo. Sus seguidores pueden esperar la enemistad, la persecución y hasta la misma muerte o matirio. No se puede rendirse al miedo. No teman sólo los que matan al cuerpo, pero no el alma. Temen más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En vez de ser miedosos, tenemos que ser valientes. Humanamente hablando, puede ser que sentiremos más miedo que valentía. Pero Dios quiere darnos la gracia de superar nuestro miedo. Cristo mismo sintió gran miedo frente a la pasión y la muerte. Dijo el Padre, si es posible, deja que esta copa de sufrimiento pase. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Jesús quiere darnos la valentía que quita el miedo. Así la valentía viene por medio de la gracia. Como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pase de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Hermanos, Jesús en efecto no quiere que nos insulemos de las realidades espantosas de nuestro mundo. La violencia y la amenaza de la violencia. No es que busquemos más situaciones de peligro, pero tampoco debemos huir, dejando que otros sufran por nuestra cobardía. No debemos dejar que otros sufran por nuestra cobardía. Hace poco tiempo visité el barrio latino de Nueva York, un lugar donde yo había trabajado y vivido. Se decía que el barrio era Candela, lugar peligroso y espantoso por el robo, la droga y el homicidio. A mirar alrededor de la calle 105 estaba recordando un sábado por la noche cuando cayeron cinco hombres a balas frente a la casa parroquial. Estaba diciéndome, estoy contento de estar en Boston, donde todo es más tranquilo, por lo menos lo que yo pienso. He seguido reflexionando en estos días sobre lo que nos piden a los redentoristas en nuestras constituciones, la regla de nuestra orden. La preferencia por las situaciones de necesidad pastoral o de la evangelización propiamente dicha y la opción por los pobres constituyen para los redentoristas su misma razón de ser en la iglesia y el sello de su fidelidad a la vocación recibida. Padre José Tobin, una vez superior general de los redentoristas y ahora un asobispo dice mi esperanza es que tengamos la voluntad de abrazar nuestra vocación en el siglo XXI. En el fondo, la vocación religiosa está basada en el compromiso de vivir la fe cristiana que tiene toda persona bautizada. Lo más que Cristo sea el centro de nuestra vida, lo menos que el miedo nos paraliza. Tendremos la gracia de vaciarnos de nosotros y de nuestras ansiedades y inseguridades. Audacia y valentía son las características de los seguidores de Cristo. En fin, hermanos, el discípulo de Cristo ha de estar dispuesto proclamando la fe por entregar la vida y si es necesario, por medio del matirio. El matirio pasa en el mundo donde el terrorismo, guerra y la amenaza de aniquilación nuclear continúa porque la respuesta de estas realidades no puede ser más violencia. Martirio ha sido la respuesta en América Latina a las pérdidas sin sentido de vida humana. Monseñor Oscar Romero de San Salvador simboliza los miles de salvadoreños inocentes que derramaron su sangre para nutrir una verdadera y, ojalá, duradera paz. El matirio es un acto de amor desinteresado, como el Señor Jesús dice, no hay amor más grande que da la vida por sus amigos. El matirio es una gracia que Dios ofrece en tiempos de opresión y persecución. Así fue el caso de Monseñor Romero. Lo dijo de esta manera, el matirio es una gracia de Dios que yo no creo merecer, pero si Dios toma mi vida en sacrificio, que mi sangre sea una semilla de libertad y señal que la esperanza pronto será realidad. Dejad que mi muerte si es aceptada por Dios sea por la liberación de mi pueblo y esperanza para el futuro. El obispo Arturo Rivera Damas, que ya falleció el mismo, sucedió al Monseñor Romero como a su obispo de San Salvador. Conocí a su obispo Rivera Damas en una residencia de aquí, de Maryknoll, en Boston, en el siglo pasado, para decir la verdad. El mismo se veía que era un mártir viviente. La oligarquía sabidureña había hecho presión en contra del Monseñor Rivera Damas como sucesor de respetado y querido y santo a su obispo Chávez. Han tenido buenos a su obispos en San Salvador. Entonces, hay que luchar muy fuerte como esos obispos en defensa del pobre y oprimido. Por otra mano, el callado o intelectual obispo Romero se consideraba por los oligarcas un candidato más adecuado para llegar a ser el asobispo. Qué irónico es que el Monseñor Rivera Damas presentara la causa para la canonización al Vaticano en el año 1990 de su obispo Romero. Sus razones eran claras. Romero fue un mártir en la gran tradición de mártires cristianos. Es un santo porque la verdad particular que él expresó era el Evangelio la Buena Nueva de Jesucristo. Que Dios le bendiga y que María Santísima les proteja.